Amarte a ti Pero me duele, porque yo temo que te llegue a perder Y te lo digo, porque yo todo te lo he confiado a ti Te quiero tanto, que nunca he pensado en cambiarte mujer Estoy conforme, y tú eres la única que me gusta a mí Porque me quieres por amor, y siempre buscas lo mejor para mí Porque comprendes corazón, que soy un hombre que vive solo por ti Te quiero, te amo, te adoro mi vida Siempre he respetado tu imagen, mi vida Te llevo en mi mente, de noche y de día Eres mi presente, y yo tu alegría Y vuelve de siempre, Pedro Muriel Israel Tamera, Mario Genia, y Luz Irriástica, con cariño Doctor Eulíces Alcázar Navarro Y su estrategia social Gracias mi amor, por permitirme conocerte Mi corazón estaba inerte, y tú me hiciste revivir Nunca habrá fin, nos amaremos para siempre Si somos seres diferentes, pero sabemos convivir Y te agradezco, por darme la oportunidad solo a mí De amarte tanto, y quererte siempre coloca pasión Eres lucero, que alumbra mi camino, mi realidad Por eso pienso, que seremos la pareja más feliz Porque te quiero, por amor Y siempre buscas, lo mejor para mí Porque comprendes corazón, que soy un hombre que vive solo por ti Te quiero, te amo, te adoro, mi vida Siempre he respetado tu imagen y vida Te llevo en mi mente, de noche y de día Eres mi presente amor, y yo tu alegría Mancha, Carlos Andrés y Ramiro Alberto Los amores de Ramiro Saludos a mí, ser un hombre que vive solo por ti Gracias por ver el video